What's up freestyleros y freestyleras, llegamos a las semifinales del torneo, llegamos a la semifinal de Jesús LC contra Blon, let's go, vamos a ver este batallón. ¡No! ¡No! ¡Qué es esa entrada! ¡Qué es esa entrada, tío! ¡Qué es esa entrada, tío! ¡Qué es esa entrada, tío! ¡No te creo! ¡Qué es esa entrada, tío! ¡Qué es esa entrada, tío! ¡No eres el protagonista! ¡Última! ¡Última! ¡Vete a la puta mierda, Jesús! ¿Sabes que te gano y te pongo a Cruz? ¡Te estoy dejando mal delante del sur! ¡Ni siquiera los más creyentes quieren ver ascender a Jesús! Bastante mal, bastante mal el cierre. He tenido un par de intervenciones guays usando temáticas y bachatera y tal, pero bueno, bastante flojito, bastante flojito. Creía que era adaptarse, no atacar, pero... Creía que era adaptarse, no atacar, pero... ¿Pero por qué? O sea, ¿de verdad dijeron que las semifinales era solo a Flow? Es que me parece... Entonces sí que me parece una cagada Pero yo no creo que sea así Al menos en el guión que tenía yo del evento Es que no ponía eso por ningún lado Ponía, bueno, que sí, que era una ronda En que uno elegía un beat entre cuatro beats de los que enseñaba a verse Y el otro, el otro Pero no es que fuera a fluir y sin atacar En mi guión no salíamos ¡Vamos en tres, dos, uno! Me lo mandé en la verdad Me salta, pero no puede parar Engancha la base y suena bla, bla, bla Bachata para el papa Luego me ponen el cha, cha, cha ¿No lo entiendes? En FMS, en FMS, na, chutiecones se tocaron Fue la creación de Adam ¡Cóquela! 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 Tío, pues yo creo que con lo bien que la rapea Jesús Creo que el contenido es muy poco acertado O sea, tira un contenido muy serio Como muy de frases elaboradas Cuando, tío, creo que en los momenticos En los dos o tres momentos en los que tira más de bailoteo Es cuando la rompe, tío O sea, que para mí sigue siendo mejor que el primer minuto de Blon, eh Por supuesto, o sea, me está gustando más el minuto de Jesús Pero creo que se deja ver Que si Jesús hubiera montado realmente una fiesta Que en los momentos en los que ha ido hacia allí y le ha funcionado Yo creo que Blon no estaría invitado a la fiesta Y en este caso creo que juega un poco al terreno que Blon ha querido que se juegue ¡Toma la palma! ¡Vámonos! ¡Cállamos en 10! ¡Dos, uno! Yo, yo, mírame, mírame, hermano Si es de sobra que te lo tengo claro Tócame la palma, tócame el cajón, hermano Nunca habéis visto a un gitano tan retrasado ¡No! 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 ¡Es verdad! ¡Es verdad este momento, pobre Simen, tío! ¡No! ¡No! No me acordaba la cara de Simen, pobre Que es por trabada, eh Es por trabada, eh Pero es que, hermano Tócame el cajón, hermano Nunca habéis visto a un gitano tan retrasado Hablaba de él, chico Porque se pensaba que era el favorito Ahora mismo lo hago añito El chiquitito quiere entrar Porque el de medio de los chunguitos ¿Qué me va a contar? Por eso, hermano, que me encanta Ahora, la verdad que me toca flamenco Pues no peco Con lo que guardo dentro Soy el volcán de las palmas ¡Qué basón! Por eso es impastante ¿A la entienden? Por eso soy desagradecido Porque no tienen tanto cajío Bueno Así asá, ¿no? O sea Bien, pero desaprovechado Es que al final Es mi resumen de este beatmode De Jesús Es bien, pero desaprovechado Porque creo que Podría haber realmente eliminado a Blon Con facilidad Y creo que no lo deja claro del todo Poco más puedes hacer con este tipo de bases Leitor Lo siento mucho Pero no tienes nada de razón en eso Puedes hacer un montón de cosas espectaculares Con este tipo de bases Y de hecho, Jesús puede O sea, hay que decir No es como alguien que no pueda ¡Vámonos, Málaga! ¡Esa palma está arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y si lo vamos en tres! Tanto de flamenco Que me ha hablado este chico Soy camarón cigano Sin necesidad de gritos No lucía como todo mandito Tu novia entre dos aguas Y la toco despacito ¡Oh, yeah! Y esto ya brilla Esto es flamenco Yo le rompo la cejilla Madre mía, acapelao Que venga MC Men Y me saque unas castañuelas ¡Hey, hey! Te vendo una tunda ¡Hey, hey! Sabes que esta batalla es mía Patada en el pecho Como bulería Le quita el fuel fandango Murió a sangre fría ¡Sí! Esta es una tras otra Yo vengo tranquilo Porque soy el primero Sabes que ha llegado El aguacero Trajeron al bicho A un mundo Garrapatero Última Cabo y mata Yo soy el cabrón Dentro del cabo de plata Yo soy el cabrón Y estoy dos con prisa Estoy con mi colega Rompiéndome la camisa Sabes lo que pasa Y rima clapada Yo soy el mejor Dentro de cada jornada Esto va a ser para ti Una boda gitana Te vas a pegar Llorando más de dos semanas ¡Tiempo! 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 Y bueno Es muy buen minuto El de Blon Usando como temática La rumba El flamenco y demás Lo hace bastante bien Pero Bueno Sí Yo creo que es réplica Y que gane alguien de verdad O sea Yo estando ahí Creo que votaría réplica Y que gane alguien de verdad El primer minuto Me gusta más Jesús El segundo minuto Me gusta más Blon Pues réplica Y que gane alguien De verdad ¡Tiempo! Que hay Dos Blones Y tres réplicas Fue réplica ¿Qué opinas De que no dejasen Que hable los competidores Después de la batalla? Bueno A ver Es algo que en un principio No se debe dejar De hacer nunca Es decir Lo que pasa Que como todavía No les han quitado el micro Muchas veces Les dejan hablar Pero En un principio O sea Vosotros no habéis visto Mil veces Que se ponen a decir cosas Los competidores Antiguamente Digo Y en vaca dice Ni de coña Me da igual Ya está ¡Pum! Pues así en un principio Debería ser siempre Es decir No deberían de poder hablar Una vez No están rimando Una vez han terminado la batalla Pero no os lo digo De cara Que yo crea Que no deberían Sino de que Por normas De como funciona La Red Bull Y demás En un principio No deberían Yo estoy bastante De acuerdo Con esa norma De que no deberían hablar Porque si no pasa Lo que pasó aquí Que se empieza a retirar Todo el mundo Tenemos los momentos Las chapas Las chapas Tío Si yo estoy viendo Un evento de batallas Lo último que quiero Es que un tío Que ha ganado Una batalla de mierda De octavos De final Se ponga a decir Bueno tío Pues un ruido Pa' mi hermano Josemi Que ha perdido Y Josemi Coge al micro Y diga Ha sido un placer Estar aquí Málaga La verdad que Es un sueño Hecho realidad Nos vemos el año que viene Bro Es una batalla De octavos De final ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tío Que no hable nadie Ya está Al banquillo Gano Celebro Tal Tal Me voy Antes era así Antes no se podía hablar Pero en los últimos años Ha ido creciendo Una dinámica Como de que la gente Cuando acaba la batalla Parece como que Tenga que decir algo Yo creo que no hace falta Sinceramente Cuando gane O sea En el momento en que ganas un evento Ahí tienes que poder decir algo Pero si no A tu casa Crack Ya está Lobby Personalmente Opino A mí me sobra A mí me sobra La chapa Me sobra Ya sabéis la que hay ¿Vale? Se lo damos en direct Empiezo yo tonto Que se sirve luchar jornada tras jornada Para ver la FMS Desde la grada Quería ser el delantero Que entra en el terreno Y es el niño que coge De la mano del delantero Qué buena Gritarla Qué fobia Ha sido un pensadón hermano Y ha sido notoria Repulso sin salida Una puerta giratoria Porque Blom está condenado A repetir la historia Me piso la historia Porque sabes Ven Llámame gilipollas Cuando lleves 10 Me pongo serio Tú has pisado un parque Yo he construido un imperio Debo construir Dentro de los compases Si ni siquiera Él sabe lo que hace Él lleva 10 Dentro de los compases Él lleva 10 Yo estoy en 10 Porque el jurado Quiere que pase Pero nadie te quiere Dentro de el free Imagina que falla Es Kone y Gazir Que falta Chuty Y que falto yo En el free Y llaman a streamo Antes de llamarte a ti Y que sube mano El sudo N Nada más reposido Es al año que viene Gracias Kone Por la confianza En este N Si los mayores Te cuidan El resto te quiere El resto te quiere Pero yo soy su amigo El que a ti te hiere Y cállate Jesús cállate Que eres tan friki Que sueñas en japonés Sí Pero japonés Hermano Porque al blog Lo dejo desanimado Y porque se de sobra Que tengo talento Y como Naruto Empalago Y va a ganar el esfuerzo Gana el esfuerzo Pero yo lo mato Soy un maqui Tráiganme otro plato Yo lo gano crudo En este aparato Aligato 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 Estoy de tranqui Por eso Iba a ser mi sparring Blon está en el Pocomi Está de tranqui Después de perder conmigo Le piden abrazos gratis Pues para mí de Jesús En directo me pareció De Blon Clara Y viéndola aquí Me parece de Jesús Para mí de Jesús Te lo juro Te lo juro Es que responde todo Y Blon no O sea Blon tira rimas Que están muy guay Pero tira un par Que yo creo que son De banquillo ¿Sabes? No me he preparado De oh me he preparado Una rima Pero que en el banquillo Dices Le diré Pues faltadas de estas Rimas de banquillo Bro O sea que igual No sabes ni la rima Que vas a usar Pero Sabes Por dónde vas a ir Es decir Como mínimo Sabes que le vas a atacar Con que es un friki Y Jesús Si que te está tirando cosas Que son El hilo argumental Que está viendo Y Blon en cambio Suda de ese hilo argumental Para tirar Lo que él considera Que es el ataque Por donde tiene que ir Eso no es redireccionar Eso es tirar Lo que te sale a ti De los huevos Porque lo tienes muy claro ¿No? Entonces A mí A mí en ese sentido Yo premio a Jesús Por lo que hace Yo es que premio Lo que hace Jesús Aquí ¿Sabes? Los dos van con premeditación Del banquillo De muchas cosas No es solo Blon Se lo damos en tres Réplica Réplica Vale También me la creo O sea También me casa Totalmente una réplica A mí igual Es lo que te digo Jesús En el sentido Que esta es la última réplica Así que dame ruido Hermano De verdad Es que no ha sido evidente No ha respondido Mana Y encima tienes suerte Eres una ser Furecida por suerte No te quiero en mi vida Y no consigues deshacerte Gracias FR Guapo Pero yo me voy a echarte Como ex del panorama No tienes la gloria No tienes la fama Por lo menos te llevas El juego del programa Vaya vida hermano Es un praude Y sabéis que le estoy pegando un baile Hoy Málaga Por mis profesores de Arde Nací para esto Porque los cuatro se aplauden Los cuatro se aplauden Me dice Eso es la ley Le rompo el cuello Eso es break Le corto Y le pincho Eso es DJ Hay un micrófono en llamas Eso es ser el puto rey Pero pueden hablarse El uno al otro Por favor Pueden dejar de tirar Rimas abstractas De la nada Y rimarse El uno al otro Dios Es que no hay ni argumento Aquí eh Aquí están los dos Con la sartén en la mano No me está gustando esto Se ha trabado Y todos saben Lo que prefieren Soy tan asesino Que voy a volcar tu hene Y cortarme las venas Para que confunda El ADN El ADN Porque tú eres patético Sabes que yo tengo Todo el puto mérito Es el asesino Pero es pauperrimo Yo soy el asesino Me voy directo a México Bueno, vale Frontal Venga Vaya mierda Y le vayas a hacer los coros El que herida la corona Pero yo se la robo Por la corona del pueblo Y vamos a compartirla a todos La compartimos todos Pero es el rey Él también Pero es luz 16 Me graban las cámaras La corona Y me la ponen Las manos de mal Vale Reciclada del zasco Vale, bien tirada Reciclada del zasco En esta vida Poco pronto igual, ¿eh? Soy un 16 en la tarima Soy el vergudo Temen más mi brillo Que mi propia guillotina ¡Cállate que soy un lindos! Eres Luis 16 Una follada del 15 Lo sabes, neno Es una quiniela Porque a los 15 Les he dado de pleno ¡Me da! Bueno Pues el mismo motivo Por el que antes me parecía de Jesús Ahora me parece de Blon Porque ha sido más frontal Blon aquí Y Jesús en cambio Ha tirado un montón de rimas De lo que le apetecía Pero ya te digo Me parece un poco lástima Que En una segunda réplica De una semifinal Haya igual Cuatro respuestas En toda la batalla Y 37 Rimas De Soy un no sé qué Porque no sé cuántos Tengo tanto no sé qué Que no sé cuántos Etcé, etc, etc ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Hay Que hay un Jesús Dos Jesús Y tres Blons Es que no veo el No Son un, dos No entiendo los votos, tío Tres Blons, dos Jesús ¿Sí? ¿Quién vota a Jesús? Es que no entiendo los brazos A Khan vota a Blon Vale, vale Entonces sí lo entiendo Khan vota a Blon, ¿no? Vale, vale Es que yo a Khan Le veo votar a Jesús aquí, eh Yo viendo el brazo de Khan aquí Me da la sensación Que señala Jesús La batalla se va A tres a dos Y como no tiene micrófono Yo le digo que aplaudáis A Jesús Una cosa diré también Y esto Es Un tutorial Para la gente Que quiera ser juez Eh De verdad Chicos De verdad Parece mentira Que a estas alturas Se tenga que seguir diciendo No se vota así Yo No se vota así Se vota así O así No así No señalo a un tío Con el dedo Es o así El de este lado O el de este lado Basta ya de votar así Tío Que la peña vota así Aquí o aquí No Está mal Está mal Da lugar a confusión El brazo hacia aquí El brazo hacia ahí Es fácil Tampoco lo de cojo Este brazo Y señalo hacia ahí No hombre no Tampoco lo de cojo